¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Don Pío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Luis, ¿cómo estás? Don Julio, retomando los trabajos aquí en el comedor popular de Lignidad. Así es, ante todo, buenas tardes a Luis por venir. Visitarnos acá para ver el trabajo del comedor. ¿Qué se va a hacer acá? ¿Se va a renovar el piso? ¿Se va a hacer alguna estructura? Sí, vamos a hacer una nueva, comisión de nuevo piso y también anular varios planes que son como varios y esto tal vez hace mucho tiempo, pues más de 14 años para comenzar a este comedor. Tú sabes muy bien que está en Lignidad. Hay bastantes niños de baja pobreza, adultos mayores que a veces ni trabajo tienen. Este comadero está en el pueblo, pues no sé por qué han dejado tantos años. Y mira, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Esa cañería? ¿El desagüe? ¿Cómo van los proyectos? ¿Cuándo se estaría ya cristalizando una vez más el comedor popular de Lignidad? Bueno, yo quisiera comisar hacer un buen recalco. En verdad, nosotros ya tenemos todos los documentos de comisar formado una comisión de acá del comedor popular. Asimismo, también hemos tenido visitas del alcalde de la provincia de Cañete, segundo día. Y también vino también de los jefes de recursos humanos. También ha venido, ya ha tenido la visita y estamos en la inspección, primera inspección. Pero nos encontró de esta manera. Yo creo que para la otra. Tenemos que tener el ambiente bien preparado. Y con todos los riquecitos. Y esperamos, como dice, sacar esto en un mes. Nosotros estos sí o sí lo sacamos en un mes. Porque si lo vamos a hacer, la directiva, con el apoyo del pueblo. Porque no tenemos más apoyo. No tenemos. Pero, como dice, nos han demorado mucho tiempo, pero hay que seguir. Porque esto está en el plan de trabajo. El plan de trabajo. Lo que se ha hecho al pueblo, como sea, como dé lugar, hay que hacer. Este comedor va a beneficiar a muchas personas. Sin embargo, vemos solo a la directiva. De repente, convocar a la población que se una a este trabajo tan importante. Así es. Me da mucho gusto, señor señorita, Ángel. En verdad que cuando hacíamos el módulo en la puesta de salud de dignidad. Había muchos, como dice, colaboradores. En verdad, da un gusto trabajar cuando hay un apoyo. Y esto va a ser para el mismo pueblo. Esto va a ser para el mismo asentamiento humano. ¿Qué han dicho? Han venido varios de Cañete. Este comedor es el mejor comedor del sur. ¿Por qué? Porque es un ambiente bien grande, bien amplio. Hay comedores que son reducidos. Pero acá han visto, han venido personas que están fiscalizadores. Y han visto, pero dijo, no, que este comedor es el mejor del sur. Entonces, estamos tratando de trabajar y sacar adelante. Realmente, para dejar esto bien para la población. ¿Cómo es la agenda para estos días? ¿Qué se ha programado? ¿De repente alguna actividad en la que la población, o alguna autoridad, o de repente algún empresario pueda apoyar, aportar en algo? Sí. Bueno, vamos a pedir al asentamiento humano, a todos los socios, y con un granito de arena, vamos a pasar casa por casa. Y como dice él, la voluntad es voluntad. Voluntad es como dice su voluntad. Acá crece un solo dos soles. Hay algunos que pasamos oficio. Pero sí, yo creo que ellos no nos van a negar. Y con eso ayuda, con ese apoyo, vamos a hacerlo lo más raro. Porque queremos levantar este, dejar bien. Porque para el segundo, para el segundo, la pregunta que vamos a tener de cañete, del gerente de desarrollo humano, queremos ya presentar en otra manera. ¿No? Entonces, estamos pensando, nos falta cemento, nos faltan hormigones, nos faltan estubos, nos falta también cableado, cable para cablear las luces. También, pues, los inodoros, como ven, como ven. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se ha dejado de laborar aquí en el comedor? Más o menos 14 años. ¿14 años? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de esto, de muchos años. ¿Por qué? Porque yo venía, cuando yo tenía mi primer hijo todavía, yo venía a recoger leche acá. ¿Azol? ¿Azol nada más? ¿Azol nada más? Claro, el cuáquer. Claro, el cuáquer, todo, ¿no? Ese tiempo había cuáquer, ¿no? Ajá, claro. Entonces, acá, como ven, el inodoro también está nuevo. Ya le hemos armado el cañito nuevo. Ya hemos instalado el agua. Mira los inodoros. Ah, qué bien, qué bien. Estamos cambiando nuevo. Ajá. Aquí hay personas que nos han donado. Pero esto nosotros queremos para el futuro. No queremos para el mañana. Queremos dejar una cosa muy buena. No hay que quedar para los nietos, para los hijos. Nadie, estamos libres. Entonces, las autoridades, hay que pensar por el pueblo y hay que trabajar por el pueblo. Lo que se promete, hay que cumplirlo, señores. De repente, también recibir algunas donaciones de mesas, sillas, ¿no? Porque ya la pandemia un poco que está descendiendo. Y en algún momento se va a reactivar seguramente las actividades normales, ¿no? Bueno, le agradezco a Dios de que de repente no pasa porque está en esto de que puede haber un rebrote, ¿no es cierto? Esto de la COVID-19, pero espero esto que no vuelve, ¿no? Pero nosotros tenemos, como he dicho, un dicho, nosotros tenemos que tener el arma bien armado ya. Claro, los cubiertos, de repente, ¿no? Los platos. Ajá. Entonces, si hay alguien que, bueno, nos quieren donar platos, cucharas, tenedores, una cuchara, un tenedor es bastante para nosotros. ¿Las ollas? Las ollas. Estas ollas son mías. Una cocina, de repente, ¿no? No, ya, acá, mira, nos voy a decir, la mina nos quería implementar todo este comedor, pero ¿quién nos pedía? La resolución, el 2019, no hemos tenido el 2019 la resolución, nos donó esta pintura y esta cocina que está acá, acá hay una cocina, ahí está, cocina de tres hormigas. Un local bastante amplio, no parece, pero vemos diversas instalaciones. Pero, ¿qué pasa? La mina nos pedía la resolución, no hemos tenido, ahí quedó todo. Ajá. Yo creo que, yo creo que, yo creo que esto, ha tenido bastante voluntad, la empresa de la mina conectable, pero como ellos también, son empresas grandes, tienen que dar cuenta con documentos. Si no hay un documento, ellos no, no se de eso. Claro. Por eso no me dijo ir a la Reina Papá. ¿Tú estás, tú estás pintura, no? Ah, qué bien, qué bien. Entonces, yo agradezco también al señor Pilandro, que está encargado de la mina conectable, y también agradecer también por el apoyo. Y quisiera, bueno, que mandarle un documento, ya que tenemos la resolución que recién nos daba la alcaldesa, pero no, nadie pensaba para el futuro, pues, me hizo todo pensar para mañana, pero nadie tampoco pensamos lo que iba a pasar a nivel nacional a esta enfermedad. Esta enfermedad, la verdad, que ha bajado bastante los procesos de trabajo, proyectos, no sé, yo creo que de repente hubiera sido mejor, hubiera sido mejor, pero no se sabe, pero ya la pandemia nos atacó a nivel nacional. ¿En un mes ya debería estar la infraestructura lista? En un mes queremos sacar todo esto. Yo sé que el pueblo de dignidad nos va a apoyar. El pueblo de dignidad, con la definitiva, también nosotros vamos a meter la mano consigo. ¿Para qué? Porque queremos cumplir con ello. Queremos cumplir y cumplir, porque nosotros, en mi plan de trabajo es reactivar este comedor. Sí o sí, lo tendremos que sacar. Muchos, las reuniones en definitiva, nosotros pensamos bastante, vamos a sacar de esta manera, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, hay que hacerlo. En 2021 deberíamos tener ya el comedor activado y de seguro la gente va a estar muy agradecida. Claro, porque si es como está la novedad, que puede haber un rebrote, entonces ya pues el comedor es para comerse, no, para darle de vida a la gente, pues, ¿no? Ya que como dice, hay muchos, hasta ahora no hay trabajo ni nada, muchos están quedando sin trabajo, el que menos van con 20, 20, 30 años que trabajan todo el día. Y yo creo que también es bueno, pues, allá tiene ya para su minupe, queremos también, como dice, a ver si hay AVE, las empresas, las empresas grandes que nos apoyen. A la cabeza nos ha venido muchas cosas en apoyar acá el comedor, pero espero, entonces, ¿no? Que esto tome conciencia porque este es para el futuro, no es para el mañana. Y esto no puede perder este comedor, porque este comedor es de dignidad nacional. Felicitar la gestión de la directiva actual y algo final que tenga que acotar de repente a esta entrevista. Sí, bueno, yo agradecer también a todas las personas que nos han colaborado en el puesto de salud de dignidad, aunque todavía falta. Pero, como dice, ya, pues, al menos ya respiran porque estaban apretados. Pero ahora queremos también al comedor, porque, como digamos, estamos en una situación de cuarentena todavía. No estamos todavía, no estamos libres. En cualquier momento nos puede sorprender. Para eso hay que pedir a todas las personas, a todos los, el pueblo del asentamiento humano, a los socios, ¿no? Que menos quieren colaborar. De repente mañana... Ustedes van a estar recorriendo casa por casa y en caso de que de repente quieran ubicarlos a ustedes. Ah, sí, que nos comunica 9, 95, 04, 39, 60. Como dice, no, mañana vamos a grabar, a telefonear calle por calle. Entonces, nosotros vamos a anotar, vamos a pasar el libro de alta. Y esto se va a llamar públicamente en una reunión y vamos a pasar por rayos. Usted mismo sabe, en el medio de la entrevista, que siempre, todo lo que hemos hecho en línea, lo pasaron por rayos. Por todas las personas que han colaborado, han puesto un gallito de arena. Yo creo que es mucho mejor y se agradece y que Dios los bendiga a todos a todos por el apoyo que están dando a nosotros. Don Martínez, algo que comentar con esta gran gestión de Don Martínez. Felicitaciones por lo que están haciendo. Sí, gracias por la visita a este visito. Comprenderás, nosotros preocupados por este comedor que tantos años ha abandonado. Y el que a través de la historia también ha beneficiado a muchos amigos que seguro lo recuerdan con nostalgia. Claro, por supuesto los iniciadores. Hemos ahora nosotros, la directiva que estamos acá, como comprenderás, el local no hay entrada, no hay nada. Pero nosotros, reunidos ya la directiva, hemos tomado una decisión, incluso, de aportar nosotros voluntariamente también algo. Y con ayuda de la población, de los amigos, hacer realidad esto, que se concrete este comedor en el futuro para la gente más necesitada, los niños, los más de edad. Y para todos en general, porque con esta enfermedad de la pandemia todos estamos necesitando algo económico. Claro, aquí es los servicios higiénicos y acá en este sector. Es el depósito que va a ser donde van a venir los alimentos. Ah, el depósito. Sí, de los alimentos. Claro, de repente implementar por ahí unas parigüeylas, ¿no? Que también podría ser para los alimentos. Por supuesto, eso es justamente para eso. Y este es el, ¿cómo se llama? Para guardar también los servicios, no para seguridad. Bastante amplio el local, ¿no? Sí, 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 ya incluso lo de que vinieron, yo creo que el presidente vino lo de Cañete, nos dieron una felicitación porque a nivel de Cañete dice que es un comedor bien amplio, que otro en San Luis y todos no tienen ese espacio o ese terreno. Entonces ellos nos dieron esa felicitación, que bien nos dijeron que hagamos un cambio, justamente en eso estamos. Pero no podemos hacerlo solos, siempre pedir en antemano, no por medio de tu cámara, que a la población, yo sé que sí, no, ellos, que vengan los dirigentes que están trabajando. Concientizar a la población más que nada. Exactamente, no, ellos yo creo que con un granito de arena nosotros vamos a hacer realidad este sueño de conquistar el comandante. Ok, muchas gracias don Martín, les vamos a ver acá cómo vienen trabajando. Aquí están, no, no. Con los trabajos, los hemos visto acá tirando combas, se está muy empeñoso en la obra para el comedor. Muy buenas tardes sobre todo, acá estoy chambeando haciendo algo con nuestro pueblo. Justamente yo les comentaba, ya hemos visto que no tenemos ayuda, no tenemos ayuda, no tenemos la vida, por esta pandemia, entonces vamos a hacer peor, como el pueblo lo hizo. Ahí que va a ver? Sí, 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 sí. Vamos a botar todo esto, vamos a botar. ¿Lo vas a renovar? Sí. Don Pío, acá también esta parte lo van a renovar, lo van a reestructurar? Sí, sí, vamos a hacer una renovación todo esto que ya está todo abierto. ¿Y cuantos años, no? Un año, sí. Este ya se cae en cualquier momento. Todo esto ya, ve. ¿Hay una reestructuración? Sí, esto lo vamos a poner en la useta. ¿Y un jardíncito acá? Sí, vamos a poner todo esto allá. Sí, todo bien bonito y los baños, ve. Claro, claro, claro. Ya, entonces, una renovación está ahí, esto es más o menos, para que quede bonito, ve. Ya. Eso ya queda ya para el futuro, ve, hay que hacer cosas buenas. Claro, sí. Sí, va a reactivar el comedor, señor. Así, va a reactivar. Gracias.